Agradecer a los colegas del Centro Democrático por haber traído este debate. Por supuesto que buena parte de las preguntas del gobierno de Bogotá de hoy, en el fondo del anterior, no he estado ni con condiciones de dar respuesta y por eso fue una lástima el doctor Sánchez Esteban, que de pronto delegados de Hacienda, del Gobierno Nacional, no hubieran estado acá para que pudieran dar respuestas mucho más contundentes. Pero el debate deberá continuar, por supuesto. Para mí no es extraño lo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC, en el año 2006, por el Gobierno Nacional, haya creado el cargo de confiabilidad, que tenía principalmente tres objetivos y ese es el cargo de confiabilidad a cargo de los usuarios, a cargo de la ciudadanía, que tenía como tres objetivos y era incentivar la construcción de los parques de trabajadores de energía, cubrir la demanda en tiempo de escasez, que es lo que estamos viviendo ahora, y garantizar un precio eficiente. Fíjense que esas tres condiciones son las que se están discutiendo hoy en el país, porque sencillamente no se cumplieron. Y no se cumplieron porque al interior de los recursos de ese cargo por confiabilidad fueron muy mal manejados y muchos de estos recursos, como lo señalaba el doctor Sánchez Esteban, por denuncia hecha por el senador del pueblo democrático alternativo en el Congreso de la República, el doctor Alexander López, se expresaba allí que buena parte de los mismos estaban en Islas Caimán, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que ese cambio, ese cargo por confiabilidad reemplazó a lo que se denominó antes del 2006 en un cargo por capacidad. Y ni lo uno ni lo otro ha funcionado, porque sabemos todo lo que pasó en 1992. y toda la crisis de energía en el país, y luego ante los instintos fenómenos de niños y de la niña del cambio climático, pues se presentan por iniciativas gubernamentales muchas iniciativas para salir, no de fondo, sino para salir de una coyuntura muy precisa. Entonces, frente a esto, fíjense que nosotros, pues hemos venido de esa preocupación, una preocupación que se nos convoca a último momento a algo de energía. menos gasto de agua, menos gasto de energía lumínica en los establecimientos, en las familias, pero nosotros veníamos alentrándonos en esa situación como lo demostramos en una campaña que hicimos en el 2013 como pueblo y como conservar en ese partido. porque consideramos con nuestra formación profesional que el fenómeno del campo climático sí es una realidad, y no como se quiso demostrar por un abogado de un debate en el 2013 aquí en el Consejo cuando se discutía el mejor, el nuevo plan de ordenamiento territorial para la ciudad, se nos decía que ese tal cambio climático no existía tampoco, que eso era una invención de quienes en ese momento dependíamos en la modificación del plan de ordenamiento territorial para que se construyera y se gobernara alrededor del agua. Ese es un elemento que se debe volver a rescatar en estas discusiones y por eso señores del gobierno que están en la mesa, ahí estamos nosotros presentando algo que hicimos desde el año 2013 para decir en la presentación que tenemos ahí en las espaldas, para decir que sí había fenómeno del niño, fenómeno de la niña y por supuesto el ahorro del agua no es de ahora, sino debe ser una política persistente, es una política persistente. Por eso la preocupación presentada por el señor concejal, el doctor Diego Molano, cuando se pregunta si el ahorro del agua, del uso de la energía en la ciudad de Bogotá fue inducida o no, así se me respondí al señor concejal Diego Molano. Y podría ser, yo podría de pronto decir y estar de acuerdo con el doctor, podría ser, porque también así como él expresa que hicieron visitas o a través de los mensajes de Twitter, una serie de seguimientos a los problemas de disminución energética en algunos puntos de la capital de la República, a través de lo que se denominan los cortes de energía, uno pudiera decir que eso pudo haber sido cierto. Para demostrar que Bogotá se ahorró suficientemente energía, porque tenemos nosotros una argumentación de sentido contrario. en el jueves de Jairo, la presentación también a través de Vía Twitter, que nosotros fuimos recogiendo la presentación de las fotografías, de días completos por el eco acá en la avenida 28, los postes con sus, perdón, las lámparas en los respectivos postes de la alcaldía de Bogotá de Conexa, gastando energía todo el día, todo el día. Y ese es un hecho que sucedió la semana pasada que yo lo comuniqué a la alcaldía mayor de Bogotá y a Conexa, responsable de una política que hay que aplicar de manera permanente, de manera permanente. Ese no es un escenario de un programa, sino de una política. Política que nosotros no observamos, señora secretaria de Alta, en el plan distrital de desarrollo del poblador que conoce la ciudad y que conocemos los concejales. Ahí ahí no hay una política fuerte de respeto al agua, de respeto a la naturaleza. Es tanto que cuando discutíamos, honorable concejal Flores, el tema relacionado con el debate del plan y medio, y hasta una pregunta que yo hacía, de que nos explicaran entre otras las cuales eran las razones por las cuales la licitación estaba, que quedó abierta, que quedó colgada, para troncarle la... ¿Hace un? Sí, pues lo mismo, para troncarle la olla acá de Transmilenio, se admitaba que la habían bajado porque financiera y técnicamente no era soportable. Y entre otras cosas, a decir desde el gobierno que soportar los buses de Transmilenio sobre la base de lo eléctrico era más costoso que sobre la base de la energía a través del diésel. Y es todo lo contrario. Unos investigadores de la Universidad Nacional han demostrado totalmente lo contrario de la Universidad Nacional. Y ha dicho con el ejemplo que un bus subvencional gasta 600 mil pesos diarios en diésel. Y uno eléctrico gastaría cada día 157 mil pesos para la recarga de energía eléctrica. Entonces, no estamos preparados para muchas cosas en la ciudad de Bogotá. Lo otro, una situación sobre basura energética. También nosotros no lo encontramos en el plan de desarrollo. Ese relleno de Doña Juana, que al final se ha convertido en un basurero, en el portadero de basura, o mejor que decirlo sólidos, como se debe denominar técnicamente, a tres años de vida útil, yo me pregunto ¿y qué está pensando el gobierno en cabeza de la Secretaría de Ávita y en cabeza de la OAS, que son subresponsables? Pues yo digo que muy poco o absolutamente nada. Hay que pensar en cómo le damos utilidad a la basura a través de nuevos modelos de política de energía para la capital de la República, como se hace en otros países de América y del mundo. Particularmente en Noruega y en Suecia, donde se utilizan prácticamente todos los residuos sólidos de basura para transformarlos en energía eléctrica, basamento fuerte, técnico y científico para desarrollar procesos productivos en esos dos países. Es tanto que tienen que comprar residuos sólidos de basura en otras latitudes del mundo para abastecer la demanda de la energía eléctrica que ellos quieren. Entonces, a mí me parece que este debate del señor Consejero Sánchez Esteban y el doctor Morano, pues sirve de gran utilidad para adentrarnos en propuestas significativas de transformaciones energéticas en la capital de la República. Nosotros, por iniciativa de la Bancada del Código Democrático Alternativo, hemos presentado en consideración del gobierno y de este consejo hubo una comisión donde participaron distintos concejales de la ciudad que hemos tenido una conciliación, un acuerdo para volver a presentar un proyecto de acuerdo mejorado para transformar de manera progresiva el alucinario público derivado de las hidroeléctricas en energías renovables no convencionales no convencionales previo a un estudio del gobierno de la ciudad para ir implementando de manera progresiva. A mí me parece que esa es una pequeña salida de una propuesta de una Bancada que con responsabilidad también está señalando un cambio distinto para mejorar el uso de las energías renovables no convencionales en la capital de la República. Habrá que probar el cuidado, ese proyecto de acuerdo ya de nuevo está arrancado y vamos a mirar si el tiempo va para que en el 20 de mayo esa iniciativa se vuelva un acuerdo en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por haberme escuchado.